Música Yo estudié Ingeniería Geofísica en la CUJAE, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría en La Habana, me gradué en el año 93. Hice la tesis aquí en Cárdenas, en la Empresa Nacional de Geofísica, precisamente en demostrar la eficacia de un probador de formación. Lo probé en el Pozo 508, ahí en Santa Marta, y comencé a trabajar en la empresa en el año 93, en septiembre, el 8 de septiembre, hasta ahora. Cuando uno está estudiando una carrera, uno estudia la teoría de lo que va a ser en un futuro, y se imagina las cosas de alguna manera. En la Ingeniería Geofísica, precisamente el cálculo de esas características geofísicas de la roca se hacen con unas herramientas que se llaman buzo. Cuando yo estaba en la carrera no me imaginaba lo que era un buzo, jamás en la vida. Tuvo que verlos en la vida real para saber que era un tubo largo que se metía en el pozo. O sea, cuando uno llega, uno estudia algo, y por mucho que sea buena la carrera, siempre cuando uno choca con la realidad es diferente. Tuve la posibilidad de haber hecho la tesis en la industria, y eso me ayudó mucho. Pero ya cuando llegas a tu puesto de trabajo, las cosas no son iguales, a pesar de que el colectivo fue excelente, tuvo unos maestros excelentes, los mejores especialistas de la industria fueron mis maestros cuando empecé a trabajar, y realmente el choque no fue tan fuerte. Pero de la teoría a la práctica sí, hay mucha diferencia. En los últimos 10 años ha habido una búsqueda de las compañías petroleras en el mundo entero de poner mujeres. Hay un problema de género internacional, una lucha de género internacional que ha traído consigo que haya más mujeres en la industria petrolera. Cuando yo comencé, en el año 93, las mujeres estaban relegadas a la oficina. Éramos interpretadoras, estábamos en la oficina, no íbamos al campo. Hoy tenemos jefas de centro colectores, tenemos mujeres que dirigen brigadas completas de hombres, mujeres que dirigen brigadas completas de eléctricos, talleres, o sea que ya eso ha cambiado mucho. Después de que me gradué, paso una serie de cursos de posgrado en la antigua escuela de cuadros del Minbaz, en La Habana. Y bueno, en el año 99 hice unas pruebas de ingresos para el Instituto Francés del Petróleo, para estudiar Ingeniería y Economía, en Economía y Gestión de Empresas, y bueno, fui elegida y me gradué de Ingeniería y Economía y Gestión de Empresas en el año 2000, en diciembre del año 2000. Este Instituto Francés del Petróleo es el segundo instituto de preparación petrolera del mundo, después de la API, de la American Petroleum Institute. Es realmente una escuela muy profesional, con un alto nivel científico y requiere de alta preparación. Nosotros y los cubanos llevábamos ya trabajando cinco o seis años, estudiamos para hacer estas pruebas de ingresos en otro idioma, llegamos directamente a comenzar la carrera. La primera asignatura que dimos fue Macroeconomía, completamente en francés. La prueba fue el primer choque, nos pusieron una prueba para los extranjeros y una prueba para los franceses. Yo soy caprichosa y quise la de los franceses porque era la que me gustaba, tenía más matemáticas. Fui suspendida una vez por ser extranjera, me suspendieron por ser extranjera, tuve que ir a regularización y demostrar que me había suspendido mal, pero bueno. Y realmente fue una escuela, fue una escuela porque es una escuela muy exigente, pero que prepara mucho a sus profesionales. Posterior a esto, bueno, yo trabajaba en el Departamento de Ingeniería de Cimiento, como ingeniera geofísica. Cuando regreso de esta reespecialización, paso al Departamento de Negocios, ya a ejercer lo que había estudiado, ¿no? Y desde ese momento hasta ahora, hemos recibido otros cursos de posgrado. También tuve la oportunidad de estar ocho semanas en un instituto de Noruega, haciendo una carrera, una especialización en leyes petroleras, con especialistas maravillosos. Además, una enseñanza porque Noruega tiene mucho que enseñar en cuanto a industria petrolero y tratamiento del petróleo. En estos momentos me desempeño como jefa de grupo de negocios de la empresa. Atiendo todos los negocios con compañías extranjeras en los que está involucrada la empresa. Atiendo además toda la importación de servicios que se requieren para la empresa. Tengo que ver un poco con las visitas, con los eventos internacionales. Atiendo todo lo que hacen las compañías extranjeras en la zona de operaciones de la empresa. Mi trabajo en la EPEP Centro ha sido toda mi vida laboral. Yo desde que me gradué trabajo ahí y sinceramente no me veo trabajando en otro lugar. Yo soy petrolera de corazón. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho la actividad. Considero que es una actividad muy interesante y muy apasionante. No me veo trabajando en otro lugar por nada. Ni por mayor salario, ni por mayores comodidades, porque lo que me gusta es esto. Es esto que estoy haciendo ahora.